A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Y dice aquí el apóstol Mateo Al ver las multitudes, es decir, nuestro Maestro, nuestro Señor, Jesús el Cristo Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas En otras palabras, cuando el Señor se encontraba delante de aquellas grandes multitudes Había una expresión, saltaba una expresión en su rostro Mostraba una expresión en su rostro que hablaba por sí misma En algunas ocasiones por ahí, escuchamos una frase En personas que tienen conocimiento acerca de cómo descubrir la personalidad de alguien Y estas personas dicen, es necesario poner atención en el lenguaje corporal Es decir, que nosotros con un movimiento, con un gesto, a poco una mirada hacia arriba En fin, algo, una acción de nosotros quiere decir muchas cosas Y yo quisiera en estos momentos invitarle a que nos gozáramos con la Palabra de Dios Porque cuántas veces leemos la Palabra de Dios Y solamente la leemos como cualquier libro Perdóneme, este no es cualquier libro Este es el libro de los libros Este es el libro por excelencia Este es el libro que contiene la bendita Palabra de Dios Entonces, aquí podemos descubrir algo maravilloso Y es que el apóstol Mateo nos está relatando algo Pero nos relata algo muy especial Imagínese usted a Mateo cercano al Señor Observando solamente la persona del Señor Y se sorprendió, quedó asombrado Cuando miró al Señor delante de las grandes multitudes Y cuál era su semblante, cuál era su reacción Y él se dio cuenta Que había mucha compasión allá dentro del corazón del Señor Dice, al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas En otras palabras Apenas aparecía una multitud de gente delante del Señor Y ya el semblante del Señor cambiaba Podía haber andado caminando con sus discípulos A poco platicando de algo A poco sonriendo A poco de pronto el Señor se estaba riendo Y digo esto porque muchas veces nosotros Pensamos que el Señor era tan serio Sus movimientos, su acción Sus palabras, todo era tan solemne Que nadie podía decir nada Nadie podía sonreír Porque se sintiera que a poco le iba a llamar la atención Yo creo que el Señor sonreía Reía como nosotros Y yo me imagino de pronto Cuando de repente se encontraba Delante de una multitud ¿Cómo cambiaba su semblante? Porque Mateo lo notó Mateo lo descubrió Y dice al ver las multitudes En otras palabras Está diciendo Mateo Cuando nuestro Señor Jesús Tenía delante de sí una multitud Cuando tenía mucha gente delante de Él Inmediatamente le brotaba la compasión Se mostraba la compasión Se manifestaba Ese gesto Se manifestaba esa expresión De compasión Que había en su corazón Al ver aquella gente Al ver aquella multitud Todos en la misma condición Ahora dice ahí Al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Y luego da la razón ¿Por qué venía la compasión? A raíz de que Se manifestaba la compasión En nuestro Señor Y dice Porque estaban desamparadas Y dispersas Déjeme decirle Mi hermano Mi hermana Una palabra Quiere decir muchas cosas Mateo Usa una palabra Y dice Nuestro Señor Mostraba su compasión Porque Veía A las multitudes Desamparadas Sin amparo Sin protección Sin quien cuidara De ellas Fíjese bien Y las veía también Dispersas Unas por aquí Otras por allá Otras más allá Otras que no se sabía Donde estaban Como cuando Un rebaño de ovejas En realidad No tiene un pastor Literalmente hablando El pastor Siempre Busca Mantener al rebaño Unido Siempre busca Mantener al rebaño A un ritmo Siempre busca Tener al rebaño Yendo hacia Una dirección Nadie Se le puede quedar Ninguna Ovejita Se le puede quedar Todas van Al mismo tiempo Todas van Al mismo paso Todas van Hacia la misma meta Todas van Unidas Y mire lo que dice Acá la palabra De Dios Al ver las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Aquí es donde Nosotros Debemos Tener la revelación De parte De Dios Y saber Hacer Diferencia Entre lo que es Religión Y lo que es Experiencia En la vida espiritual Si usted Nota aquí El Señor Está mostrando Compasión Está mostrando Preocupación Y esto es Porque Mira las multitudes Y las mira Como Ovejas Que no tienen Pastor Porque se Miran Desamparadas Porque se Miran Dispersas Ahora Este es El punto El Señor Estaba Descubriendo Necesidades Espirituales En aquella Gente Aquella Gente No eran Ovejas Dice aquí Él Las veía Como Ovejas Desamparadas Y dispersas Como Aquellas Ovejas Que no Tienen Pastor Esto es Muy serio Y aquí Dios Nos está Poniendo Frente A la Responsabilidad A todos Aquellos Que decimos Ser Líderes Cristianos ¿Por qué Razón? Porque aquí Podemos Descubrir Que Dios Espera Que aquellos Que Él Ha llamado Que ha Escogido Para ser Líderes De su Pueblo Puedan Descubrir La necesidad Que hay En el Corazón Del Pueblo Y que Puedan Con una Palabra De ánimo Con un Consejo Con un Mensaje Positivo De alguna Manera Llenar Aquel Vacío Que hay En el Corazón De cada Persona Si nosotros Nos damos Cuenta Aquí El Señor Jesús Vio a Las Multitudes Desamparadas Y dispersas Como Ovejas Que no Tenían Pastor Pero le Digo El Señor Descubrió La Necesidad Del Alma La Necesidad Espiritual El Señor Jesús Podía Ver El Corazón De las Personas Y Venían Multitudes A buscar Al Señor Y Seguramente Que Los Líderes Religiosos Los Saduceos Los Fariseos Los Escribas Los Sacerdotes Judíos Seguramente Que Todos Ellos Veían Como La Gente Se Amotinaba Para Llegar Al Señor Es decir Había Un Desorden Vamos a Decir Así Que Cada Quien Quería Llegar A donde Estaba El Señor Ahora Este Es el Punto Importante Este Es el Punto Especial Porque Es que Estaba Viniendo Aquella Gente Al Señor Que No Había Líderes Ahí Si Ellos Mismos Estaban Mirando Que Aquellas Multitudes Corrían Al Señor Y El Señor Miraba Aquellas Multitudes Desamparadas Sin Amparo Sin Cuidado Sin Protección Esto Quiere Decir Mucho En Otras Palabras La Expresión Del Señor Al Mirar Aquellas Multitudes Estaba Dando A Conocer La Falta De Responsabilidad De Aquellos Líderes Por Que Razón Porque Traían El Alma Vacía Estaban Agonizando En Sus Problemas En Sus Necesidades No Tenían Paz No Tenían Tranquilidad Aunque Tenían Una Religión Y Podríamos Decir La Religión Más Grande De Este Mundo Y No Me Refiero A La Cantidad De Personas Sino A La Religión Más Real Más Verdadera Más Genuina La Única Religión Que Tenía Que Ver Con El Único Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra En Otras Palabras En Cuanto A La Religión Tenían Lo Mejor Pero Al Estar Presente El Señor No Encontraba Nada De Esencia Espiritual No Encontraba Nada De Lo Que Realmente Satisface El Ser Interior De La Persona Ahora Es Necesario Darnos Cuenta Cuantos Líderes Estarán Mirándome Y Escuchándome Y Yo También Aquí Como Un Líder Cristiano Esta Es La Pregunta Todos Creemos Que Cristo Está En Medio Nuestro Todos Creemos Que Cristo Está Entre Nosotros Esta Esta La Pregunta Mi Hermano Mi Hermana Usted Que Es Líder Cristiano Usted Hermana Que Es La Esposa De Ese Líder Cristiano Usted Hermana Que Siente Que Es Una Mujer Muy Espiritual Que Tiene Tantos Años Usted Hermano Que Aunque No Predica Usted Siente Que Tiene Muchos Años Y Que Sabe Mucho Y Que Es Una Autoridad En La Iglesia El Punto Es Este Como Verá El Señor Al Rebaño Que Nos Ha Confiado Como Encontrará El Señor Al Rebaño Que Nos Ha Confiado Hermano Hermana Escúcheme Bien Se Aparecieron Multitudes Delante Del Buscaban Ansiosamente La Protección Buscaban Ansiosamente Ese Cuidado Esa Protección Buscaban Ansiosamente Ese Amor Ese Consuelo Ese Respaldo Eso Que Se Siente Cuando Alguien Tiene Que Dar Al Pueblo El Pueblo Se Conforma Con Un Saludo Se Conforma Con Un Abrazo Se Conforma Con Una Tomadita De La Manita Por Ahí Es Maravilloso Es Maravilloso Yo Me He Gozado Muchas Veces Ahora Que Vine A Los Ángeles Tenía Un Año Ya Que No Había Venido Por Causa Del Coronavirus Que No Podíamos Abrir Las Iglesias Y De Pronto Me Vine En Estos Días Hermanos Ustedes Hubieran Visto El Encuentro Con Cada Hermanito Con Cada Hermanita Que Era Maravilloso Entonces Pongamos Atención A La Palabra De Dios Si Usted Hermano Líder Cristiano Usted Que Siente Que Dios Le Ha Amado No Se Lo Voy A Discutir Usted Que Siente Que Es Un Líder Que El Señor Ha Puesto Para Guiar Al Pueblo Que Piensa Usted De Que Manera Mirará El Señor A Esa Congregación Que Tiene Usted Bajo Su Responsabilidad Los Mirará Desamparados O Los Mirará Amparados Los Mirará Dispersos O Los Mirará En Orden Los Mirará Unidos Los Mirará A Todo El Grupo Completo Los Mirará Tranquilos Como Esas Ovejas Que Usted Las Mira Pastar Por Ahí En Un Terreno Esas Ovejitas Parece Que Fueran De Mármol Parece Que Fueran De Cemento Porque Hermanos Rodríguez Parece Que No Se Mueven Parece Que No Tienen Vida Parece Que Son De Plástico Que Están Ahí Están Tan Tranquilitas Comiendo Y Comiendo Y Usted Pasa Y No Ve Que Se Muevan Porque Están Tranquilas Tienen Alimento No Hay Fieras Alrededor Que Las Inquieten Están Muy Tranquilitas Ojalá Que El Señor Así Vea Aquellos Hermanos Y Hermanas Que Nos Ha Confiado Esto Está Serio Hermano Está Serio Hermana Ahora Nosotros Podemos Hacernos Como Que No Pasa Nada Como Que Todo Está Bien Pero Sabías Que Dice La Biblia Que Un Día De Estos Vamos A Ser Llamados Para Dar Cuentas Delante Del Señor De Cómo Tratamos Al Rebaño Que Él Nos Encargó Posiblemente Alguien Diga Hermano Rodríguez Nosotros Sabemos Que Usted No Va A Muchos Lugares Pero Fíjate Bien Antes De Empezar Este Programa Antes De Empezar A Predicar Les Pedí Que Se Reportaran Los Que Estaban En Comunicación Con Nosotros Y Nos Llamaron Personas De Varios Países Y De Aca De Estados Unidos Solo Los Que Pudieron Mandarnos Un Recado Pero Hay Miles Y Miles Y Miles De Personas Por Facebook Por Youtube Por Majestad Televisión Por Radios Allá En Centro América Que En Estos Momentos Están Recibiendo La Palabra De Dios Y Si Tú Te Fijas Estoy Dando Un Mensaje En Vivo Cuando Acá En Estados Unidos Tenemos Ocho Canales De Televisión Las 24 Horas Yo No Estoy En Vivo Ahí Pero Estoy Predicando A Través De Una Predicación Pregrabada Es Mi Mensaje Es Mi Voz Es Mi Trabajo Es Mi Responsabilidad Porque Busco La Forma De Tomar Ese Canal Espero Que Me Entiendas Yo Estoy Buscando Hacer Mi Trabajo Y Cada Vez Que Busco Darles Un Mensaje Busco Que Sea Un Mensaje Que Les Edifique Espiritualmente Entonces Pongamos Atención Cómo Ve El Señor Al Rebaño Que Nos Ha Encargado Que Nos Ha Hecho Responsable Sobre Él Cómo Lo Ve El Señor Aquí Según La Palabra De Dios Había Sacerdote Los Sacerdotes Judíos Había Los Fariseos Un Grupo De Religiosos Que Creían Que Era Lo Mejor De La Religión Había Escribas Había Intérpretes De La Ley Había Personas Que Creían Que Eran Enseñadores Que Conocían La Palabra De Dios Y Cualquier Persona Podía Recibir La Dirección De Ellos Pero La Pregunta Es ¿Por qué El Señor Encontró A las Multitudes Quiere decir Todos Estaban Desamparados O O sea Que Había Festividades Las Festividades Judías Eran Maravillosas La Fiesta De Las Enramadas La Fiesta De Las Cosechas La Pascua Y Una Gran Cantidad De Festividades Maravillosas Que Se Bien De La Realidad Espiritual Había Muchas Festividades Muy Hermosas Pero Espiritualmente No Había Nada Esto Está Serio Creo Que Dios Nos Está Hablando En Estos Momentos En Otras Palabras Recordemos Esto El Apóstol Mateo Recibió La Dirección Divina Para Poner Atención En La Expresión De Nuestro Señor Cuando Nuestro Señor Veía Aquellas Multitudes Me Imagino A Mateo Mirando Al Señor Cuando De Pronto El Señor Descubría Aquellas Multitudes Como El Semblante Del Señor Se Transformaba Como Sentía Esa Necesidad De Poder Quedarse Con Esa Multitud Y Mezclarse Entre Ellos Y Consolarlos Y Animarlos Y Alimentarlos Espiritualmente Pero Más Allá Había Otro Grupo Y Por Allá Otro Grupo No Era Fácil Llegar A Cada Ser Humano Y Ayudarle Pero Aquí Me Llama La Atención Lo Que Dios A Través Del Apóstol Mateo Nos Está Descubriendo Una Vez Más Mateo Tuvo Aquella Experiencia De De Tener A Nuestro Señor Delante De Él En El Momento Que Nuestro Señor Estaba Observando A Una Multitud Y De Acuerdo A Lo Que Nosotros Podemos Descubrir Aquí El Apóstol Mateo Se Quedó Asombrado Porque Se Quedó Asombrado Porque El Señor Estaba Descubriendo Lo Que Había Realmente En El Corazón De Aquellas Personas Y Yo Digo De Pronto Señor No Mirarás En La Congregación Que Tú Me Has Confiado Incertidumbre Tristeza No Mirarás Señor En El Corazón De Esa Gente Que Me Has Confiado Para Que Yo Les Anime Les Motive Los Conduzca Por Donde Deben De Ir No En En Ellos En Ellos Es Es Esa Soledad Esa Tristeza La Falta De Interés Por Darles Una Palabra De Consuelo Una Vez Más Mi Hermano Mi Hermana Yo Le Doy Gracias A Dios Por La Visión Que Nos Ha Dado Primeramente De Poder Grabar Miles De Mensajes Miles De Predicaciones Y En Segundo Lugar Por No Tenerlas Allá Almacenadas Nada Más Sino Que Sigan Produciendo Bendición Para La Gente Y Yo Creo Que Hay Muchísima Gente Que Está Recibiendo Ánimo Que Está Recibiendo Fortaleza Que Está Recibiendo Consuelo A Través Del Mensaje De La Palabra De Dios Ojalá Que El Señor Nos Despierte A Todos Los Que Nos Sentimos Que Somos Líderes Y Que Sentimos Que El Señor Nos Ha Llamado Como Le Digo Yo No Voy A Discutirle A Nadie Que Si Usted Dice Dios Me Ha Llamado Gloria Dios Que Bueno Que Dios Lo Haya Llamado Pero Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios El Señor Jesús Descubrió Que Los Sacerdotes Que Los Escribas Que Los Fariseos Que Los Saduceos Que Los Religiosos En Otras Palabras No Estaban Haciendo Su Trabajo No Estaban Conscientes De La Necesidad Del Pueblo Creían Que Al Pueblo Se Le Alimentaba Nada Más Con Fiestas Religiosas Con Fiestas Tradicionales Y Que Con Eso Se Mantenían Déjeme Decirle Hace Muchos Años Mi Hermana Quedó Viuda Y Su Esposo Le dejó Una Vaquita Corriente La Vaquita Y Yo Yo Fui A Vivir Con Mi Abuelita Con Una Tía Soltera Y Con Mi Hermana Viuda Para Servirles De Alguna Ayuda Como Varón Tenía Yo Unos Siete Ocho Años Y Desde El Momento Que Yo Llegué A Esa Casa Y Veía La Vaquita Que La Parte De Atrás De La Cadera Se Levantaban Unos Huesos Como Picos Así Porque Una Vaca Un Toro Cuando Está Muy Flaco Se Le Nota La Parte De Acá De Atrás De La Cadera Dos Picos Así De Lo Flaco Cuando Yo Vi Aquel Animalito Así Me Propuse A Que Aquellos Picos Se Le Borraran Y Como Se Le Iban A Borrar Solamente Que Aumentara La Carnita Para Borrar Aquellos Picos Y Empecé A salirme Temprano A eso De las Cinco Seis De la Mañana Con La Vaquita Por Los Callejones Por Donde Había Pasto Que Crecía Alto Porque Nadie Lo Cortaba Y La Traía Una Mañana Y Otra Mañana Y Una Tarde Y Muy Pronto Aquel Animalito Estaba Lustroso Brillaba La Piel Le Brillaba El Pelo Le Brillaba De De Lo Mismo Gordo Que Estaba Era Algo Maravilloso Como Fue Engordando Y Poniéndose Muy Hermosa Sin Sin embargo Había Personas Que Tenían Una Dos Y Hasta Tres Vaquitas Pero Las Tenían En Corrales Con Árboles De Mezquite Un Árbol Seco Que No Da Ni Hojas Grandes Y Encerrados Y De Pronto Les Cortaban Cualquier Cosa Hasta Ramas De Árboles Y Les Tiraban Ahí Los Animalitos Ni Se Las Comían Y Decían Es Que Con Hambre Se Van A Comer Todo Bueno Le Digo Que Por Allá En Las Partes Más Pobres De México Hay Quienes Dicen Que La Cabra Y El Burrito Se Alimentan Hasta De Papel Y De Cartón Si No Hay Hierba Que Darles Les Tiran Un Pedazo De Cartón Ahí Pues Oiga Se Lo Comen Que Más Van A Hacer Y Yo Así Me Pongo A Pensar Ahora Con Este Mensaje Digo Yo Como Mirará El Señor A Las Multitudes Por Un Lado A Los Hermanos Porque Muchas Veces Los Hermanos Cristianos Se Sienten Tan Desamparados Como La Gente Del Mundo Se Sienten Tan Desconsolados Como La Gente Del Mundo Ahí Tienen A Sus Líderes Pero Ellos Se Sienten Muy Tristes Se Sienten Como Que No Tienen Respaldo Como Que No Vale Nada Como Que Nadie Les Pone Atención Que Precioso Es Al Menos Al Encontrarnos Un Dios Le Bendiga Un Saludo Así Que Se Sienta Que La Persona Lo Sienta Que Usted Le Diga Hermano Le Extrañamos Nos Hizo Falta No Le Vimos Ayer O Que Encuentre A La Persona Y Haga Algo Yo Tengo 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 Varios Hermanitos En La Iglesia Que Siempre Están Por Donde Yo Paso Cuando Voy A Predicar Ellos Siempre Se Sientan Ahí Usted Sabe En Una Iglesia Por Lo Regular Cada Quien Tiene El Lugarcito Donde Se Sienta Y Cuando Yo Paso Por Ahí Por Donde Siempre Paso También A Tomar La Predicación A Mi Paso Hay Algunos Hermanos Y Hay Veces Que Paso Y Con El Dedo Le Toco Las Costillas Así Y Como Los Hermanos Están Con Los Ojos Cerrados Y A veces Orando Cuando Voltean A Mirar Yo Ya Pasé Y Al Rato De Allá De Enfrente Donde Voy A Predicar Los Veo Y Ya Se Están Sonriendo Como Diciendo Tremendo Hermano Rodríguez Tú Me Hiciste Esa Por Hacerles Sentir Que Me Interesan Por Hacerles Sentir Que Ahí Estoy Por Hacerles Sentir Que Son Importantes Me Encanta A mí Saludar A Los Niños Hay Niños Que Yo Vi Nacer Lloré Para Que Los Padres Pudieran Tener Hijos Ahora Los Hijos Tienen 15 16 Años Y Vienen Los Hijos Y Me Abrazan Y Y Es Algo Maravilloso Pero Vuelvo Al punto Esto Es Muy Importante El Señor Llegó A donde Había Líderes Supuestamente De parte De Dios Líderes Los cuales Ministraban A la Única Fe De Dios Es decir Ministraban Delante Del Único Dios Todopoderoso Eran Los Sacerdotes Judíos Eran Los Escribas Eran Los Fariseos Eran Los Saduceos Eran Las Personas Religiosas De ese Tiempo Los Que Tenían La Verdadera Religión Si Lo Quieren Mirar De esa Manera Pero A la Gente Fíjese Bien El Señor La Encontró Dispersa La Encontró Desamparada Las Encontró Como Ovejas Sin Pastor Entonces En donde Estaba El Pastor Donde Estaba El Director Donde Estaba El Guía Donde Estaba El Que Se Jactaba De Conocer Mucho De Dios Porque Hermanos Hay Muchos Hermanos Y Hermanas En Las Iglesias Que Se Jactan De Conocer Mucho De Dios Que Se Jactan De Tener Muchos Años En El Servicio Del Señor Muchos Años De Haber Creído Pero No Tienen Ese Deseo No Tienen Esa Iniciativa No Tienen Ese Amor Para Hacerles Sentir A Los Hermanos Que Ellos Están Ahí Para Ayudarles En Lo Que Se Pueda En Otras Palabras El Señor Veía A Todas Las Multitudes Del Pueblo De Israel Dispersas Y Desamparadas Como Ovejas Que No Tenían Pasto Y Como Le Digo Entonces En Donde Estaban Los Líderes Religiosos Hacían Festividades Maravillosas Pero Aquí Podemos Ver El Contraste Entre Lo Que Es Una Festividad Religiosa Y Lo Que Es Esa Comunión Íntima En El Espíritu Santo Aquí El Señor Se Puso Triste Al Señor Le Preocupó Aquella Situación Entonces Hermano Hermana ¿Cómo Estaremos En Este Día? La La Pregunta Es Si En Aquellos Días Encontró El Señor Esto En El Pueblo De Dios ¿Cómo Estaremos Hoy? ¿Cómo Vería El Señor A Cada Grupo De Cristianos Si El Señor Tomara En Cuenta Esto Que Sucedió Y Lo Repitiera Hoy ¿Cómo Vería A Cada Hermano? ¿Y Cómo Nos Vería A Nosotros Porque El Señor En El Momento Que Sintió Compasión Por Las Multitudes Y Las Miró Desamparadas Y Dispersas Como Si No Tuvieran Pastor Al Mirar Aquello Quería Decir Que Los Líderes Los Responsables No Tenían Ni La Más Mínima Oiga Bien Ni El Más Mínimo Conocimiento De La Necesidad Espiritual De La Gente Como Que No Le Daba Ninguna Importancia A Buscar Mirar El Corazón De La Gente Como Que Solamente Ellos Estaban Embelezados En Los Ritos En Los Cultos En Lo Religioso En Lo Externo Pero Nada Que Ver Con Lo Espiritual Con Lo De Adentro Créanme Que No Encuentro Palabras Como Darle Entender Esto Pero Ahí Había Quienes Conocían A Dios Ahí Estaban Los Sacerdotes Que Según Ellos Eran Herederos Del Ministerio De Los Sacerdotes Ahí Estaban Los Escribas Que Eran Los Que Sentían Que En Ese Tiempo Estaban Para Interpretar La Sagrada Escritura Ahí Estaban Los Fariseos Personas Que Se Creían Tan Cercanos A Dios Pero Nadie De Ellos Parece Que Hacía Su Trabajo Porque El Señor Al Mirar Las Multitudes En Lugar De Mirarlas Contentas Animosas Deseosas De Acercarse Al Señor Pero Saludables Espiritualmente El Señor Los Veía Dice Aquí Desamparados Sin Amparo Sin Cuidado Sin Protección Y Dispersos Cada Quien Por Su Lado Como Que Cada Quien En Su Mundo Como Que Cada Quien Caminando Para Donde Sea Buscando Algo Sin Una Meta Sin Enfocarse Algún Lugar En Si Que Triste Esto Esta Tremendo Aquí El Señor Descubrió Aquello Y Cuando Mateo Estaba Mirando La Expresión Del Señor También Se Estaba Dando Cuenta De Lo Que La Expresión Del Señor Estaba Descubriendo Por Eso Yo Pienso Que Mateo Se Asombró Cuando Vio Al Señor Reaccionar De Esa Manera Porque Mateo Se Dio Cuenta Que El Señor Tuvo Una Reacción Donde Donde Se Miró La Compasión Que Se Manifestó A Través Del Señor Esa Manifestación De Lo Que El Señor Sintió Allá Dentro Esa Compasión Estaba De Cierta Manera Haciendo Culpables A Los Líderes De No Haber Hecho Nada Por Aquella Gente De Que Servía Que Se Jactaran De Ser Herederos Del Sacerdocio De Que Servía Que Se Jactaran De Ser Los Que Tenían La Ley Para Traducirse La Ley Para Podérsela Hacer Entender A La Gente De Que Servía Prácticamente De Nada Porque La Gente Que Tenía Que Recibir Aquella Bendición No Lo Había Recibido No Lo Estaba Recibiendo Que Tremendo Esta Esto Dice Ahí Al Ver Las Multitudes Tuvo Compasión De Ellas Porque Estaban Desamparadas Y Dispersas Como Ovejas Que No Tienen Pastor Ahí Estaba Un Rebaño Desamparado Le Voy A Leer Lo Que Dice La Biblia Dios Habla Hoy Me Gusta Leer Otras Biblias Porque Hay Veces Que Una Palabra Hay Veces Que Una Frase Nos Hace Entender Mejor El Tema Dice Aquí En La Biblia Dios Habla Hoy Al Ver A La Gente Sintió Compasión De Ellos Porque Estaban Cansados Y Abatidos Mire Que Tremendo Estaban Cansados Se Veían Fatigados Esas Veces Que Camina La Gente Y Camina Sin Ánimo Caminan Y usted Los ve Que No Avanzan Usted Los ve Que No Tienen Alientos Para Caminar Usted Los ve Faltos De Fuerza De Ánimo Dice Al Ver La Gente Sintió Compasión De Ellos Porque Estaban Cansados Y Abatidos Como Cuando Ya No Tienes Fuerza Para Nada Como Ya Te Da Lo Mismo Sentarte Ahí Que Te Caiga La Noche Encima O Que Venga La Tormenta Y Te Sorprenda Ahí Esas Veces Que Uno Ya Lo Que Siente Es Tirarse Ahí Pase Lo Que Pase Así Los Veía El Señor Como Ovejas Que No Tienen Pastor Ahora Si Por Otro Lado Nos Enfocamos En Las Actividades De Los Cultos Religiosos Podríamos Decir Que Hermosos Servicios Que Hermosa Celebración Que Hermoso Recordatorio Porque Tenemos Muchos Casos En La Biblia De Cómo Se Celebraban Las Fiestas Judías Aquello Era Maravilloso Entonces Si Si Vemos Por Un Lado Lo Externo Lo Simbólico Lo Que Es Nada Más Un Culto Religioso Todo Era Maravilloso Pero En La Realidad No Había Realidad Espiritual Es Decir Aquello No Llenaba El Vacío En El Alma De La Persona Aquello Que Se Hacía No Servía Para Alimentar El Ser Espiritual Del Hombre Que Tremendo De Que Sirve Entonces Solamente Un Servicio Religioso Muy Vistoso Muy Llamatido Muy Llamativo Muy Alegre Muy Bonito De Que Sirve Si No Se Tiene La Realidad Espiritual Aquí Hay Algo Muy Hermoso Que El Señor Nos Enseña Y Yo Creo Que En Este Día El Señor Nos Está Hablando A Muchos A Lo Profundo Del Corazón Oiga Bien Cuántas Veces Nos Preocupamos Los Que Ministramos En Una Iglesia Estamos Buscando De Que Manera Va A Salir Más Bonito El Servicio En Ocasiones El Pastor Dice Vamos A Empezar Con Una Oración Muy Especial Le Ponen Música Instrumental Muy Bonita La Oración Para La Apertura Después Que Venga Otro Hermano Con Un Ceremonial Muy Hermoso Y Introduzca A Los Que Van A Cantar Los Himnos Congregacionales Y Todo Aquello Se Ve Hermoso Entran Los Que Cantan Los Himnos Congregacionales Y También Un Trabajo Maravilloso Todo Muy Bonito Muy Elegante Muy Vistoso Y Viene El Predicador Y Se Luce También Con Una Predicación Muy Hermosa Una Predicación Muy Bien Explicada Con Datos Y Fechas Y Toda La Cosa Todo Muy Bonito Y Después La Oración Y Nos Vamos Pero Iremos Alimentados Iremos Fortalecidos O O Iremos Abatidos Como Llegamos Hermano Hermana Hay Mucha Gente Que Va A la Iglesia Por Temor A que Dios Lo Castigue Pero No Siente Ir A la Iglesia Porque Reciba Algo Nuevo Que Reciba Nueva Fortaleza Nuevo Ánimo Que Reciba Consuelo No Va Por Eso Va Porque Tiene Miedo Que Dios Lo Castigue Porque Siente Que Le va A faltar A Dios Si no Va A la Iglesia Pero No Sale De La Iglesia Con Paz Con Ánimo Hay Quienes Hermano Hermana Como Matrimonio Como Pareja Tienen Un Problema En La Casa Y Así Se Van A la Iglesia Y En El Camino Van Peleando Decía Mi Madre Van Como Perros Y Gatos Ahí Van Peleando Y Llegan A La Iglesia Y Se Calman Un Rato Y Ahí Están Cada Quien Uno Por El Norte Y Otro Para El Sur Pero Así Están Pero Fueron A La Iglesia Y Ahí Están Y Salen De La Iglesia Y Por Cualquier Cosa Volvieron A Empezar Otra Vez Y Se Van A La Casa Y Se Duermen Uno Mirando Para El Norte Y Otro Para El Sur O En Diferentes Lugares Uno En La Recámara Y Otro En La Lo Que Se Hizo Para Dios No Hicimos Nada Para Dios No Recibimos Nada De Dios Así Como Nos Fuimos Así Regresamos Y A Poco Peor Porque En Lugar De Ir En Temor De Dios En Reverencia Y Llegar Y Cantarle Con Todo El Corazón Íbamos Sin Importarnos Que El Señor Iba Presente Llegamos A La Iglesia Y Aún Ahí Estuvimos Con Esas Miradas Y Esa Amargura En El Corazón Y Así Salimos Y Que Dirá El Señor De Nosotros Ahora Si Alguien Por Ahí Se Nos Atravesó Y Nos Saludó Ni Caso Le Hicimos Si Íbamos Con El Problema Que Llevábamos Acá No Nos Alimentamos No Recibimos Nada Mucho Menos Íbamos A Dar Solamente Hicimos El Ridículo Delante De Dios Y Los Predicamos La Palabra Del Señor Nos Preparamos Para Darle El Mensaje Al Pueblo Lo Sentimos Nosotros Primero Estamos Seguros Que La Gente Lo Siente Hermano Yo Para Darle Este Mensaje No Crea Que Nada Más Abrí La Biblia Y Dije Mateo 9 36 Y Ya No Señor He Estado Meditando En Muchas Cosas Esperando Que El Señor Me De Esa Bendición De Entender De Sacarle La Esencia Al Mensaje A La Palabra De Dios Para Que A usted Se le Quede Algo Allá Adentro Que Tremendo Dice 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 Así En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Oiga Esto La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Así Y Al Ver La Gran Cantidad De Gente Que Lo Seguía Jesús Sintió Mucha Compasión Porque Vio Que Era Gente Confundida Que No Tenía Quien La Defendiera Parecían Un Rebaño De Ovejas Sin Pastor Que Tremendo Dice El Señor Sintió Mucha Compasión De Ellos Porque Oiga Bien Porque Los Veía Como Gente Confundida Como Gente Confundida Gente Que No Sabe Ni Para Donde Ir Gente Que No Tiene Dirección Gente Que Está Ahí Que Si No La Toman De La Mano Y La Guían Se Va A Perder Dice Los Veía Como Gente Confundida Que No Tenía Quien La Defendiera Que Horrible Es Eso Temerosos Inseguros No Tenían Confianza En Nada No Podían Afirmarse De Nada Porque Nada Les Parecía Seguro Es Terrible Eso Y El Señor Tuvo Compasión Por La Gente Al Descubrir Aquello En Sus Corazones Como Necesitamos Los Líderes Cristianos Meternos En La Presencia De Dios Para Poder Descubrir Las Necesidades Espirituales En La Gente Porque Si usted Nota Aquí Los Judíos Le Digo Eran Especialistas En Llevar a Cabo Cultos Cultos Con Un Significado Tremendo Celebraban Muchas Festividades Y Aquello Era Hermoso Era Muy Solenne Era Muy Especial Pero Parecía Según Lo que El Señor Nos muestra Aquí en Su Reacción Al ver A las Multitudes Parece Que a Los líderes Religiosos Lo que No Tenían En Si Era Conocimiento De Lo que Es La Necesidad Espiritual Del Ser Humano En Otras Palabras Mucha Creatividad Para Los Servicios Hermosos Mucha Mucho Conocimiento De Como Nos Vamos A Vestir De Que Manera Vamos A Ir Como Nos Vamos A Ver Como Congregación Una Congregación Muy Hermosa Muy Elegante Todo Muy Profesional Los Himnos Con La Música Más Profesional Con El Equipo Más Hermoso Pero Y Conoceremos La Necesidad Del Alma La Gente Sentirá Que El Mensaje Que Les Damos Los Alimenta Los Fortalece Les Aclara Las Dudas Los Hace Sentir Confiados Los Hace Sentir Seguros Los Hace Sentir Que Están Creciendo A Cada Día Se Ven Animosos Se Ven Con Fe Con Confianza De Seguir Adelante Hermano Tiene Mucho Que Ver Lo Que Nosotros Como Líderes Cristianos Podamos Descubrir Espiritualmente Por eso Dice Aquí Mateo 9 36 En la Biblia Traducción En Lenguaje Actual Al Ver La Gran Cantidad De Gente Que Lo Seguía Jesús Sintió Mucha Compasión Porque Vio Que Era Gente Confundida Que No Tenía Quien La Defendiera Parecían Un Rebaño De Ovejas Sin Pastor En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Cuando Vio A Las Multitudes Les Tuvo Compasión Porque Estaban Confundidas Y Desamparadas Hermano Hermana Que Triste Es Que Los Líderes No Tengamos Visión Espiritual Para Descubrir La Necesidad De La Gente Es 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 Que Nosotros Pensemos En Lo Que Nosotros Querramos Dar Y No Impedirle A Dios Que Es Lo Que Tenemos Que Darle A La Gente En Días Pasados Basado En Que Tenemos Que Hacer Algo Que Se Sienta En Días Pasados Les Dije A Los Ministros Que Me Ayudan A Predicar Tanto Aquí En Los Ángeles Como Allá En Texas Hermanos No Prediquen Lo Que Ustedes Crean Que Dios Les Da Para Predicar A La Gente Déjenme Darles Material Que Yo Sé Que Es Material Que Lo Va A Sentir La Gente Nada Más Interprétenlo Porque Muchas Veces Hermanos Hermanas Nosotros Los que Tenemos Que Predicar La Palabra De Dios Nos Basamos Simplemente Así Llanamente Sencillamente Nos Basamos En Pensar Bueno Que Está Pasando En La Iglesia Por Lo Que Esté Pasando En La Iglesia De Eso Voy A Tomar Un Mensaje Pero A veces Nosotros No Somos Sabios Y Mezclamos El Resentimiento Con El Mensaje De La Palabra De Dios Y Terminamos Maltratando A Los Que Por Ahí Están Teniendo Problemas Con El Señor Entonces Nosotros Debemos Tener Una Buena Relación Espiritual Con El Señor Para Que Podamos Detectar Cuál Es La Necesidad Interna De La Persona Y Como Le Digo Alguna Palabra Alguna Acción Algún Saludo Algo Cualquier Cosita Lo Que Usted Menos Piensa Se Imagina Hace Hace Que Aquella Persona Sienta Que Es Importante Se Sienta Que No Está Solo Se Sienta Que Dios Le Envió A Alguien Para Que Le Ayude Para Que Lo Acompañe Para Que Al Menos Este Con Él Hermano Hermana Me Voy A Detener En Este Momento Porque Yo Siento Que Ya Es El Tiempo Que Me Detenga Para Que Podamos Meditar En Todo Lo Que El Señor Nos Ha Mostrado En Este Día Yo No Sé Si A usted Como A mí El Señor Le Ha Mostrado Algo Pero Déjame Decirte Cuando Yo Estoy Meditando En La Palabra Del Señor Para Darte El Mensaje Ah Como Me Habla El Señor A Tal Grado Que Cuando Yo Meditaba En Este Mensaje Yo Le Decía Señor Como Estás Viendo A Los Hermanos A Los Cuales Yo Tengo Que Atender Como Los Estás Mirando Señor Será Que Tú Los Estás Mirando Que Conmigo No Sienten Seguridad No Sienten Tranquilidad Se Sienten Desconfiados Señor Como Los Estás Mirando Mirarás Que A Las Hermanas Que Son Madres Solteras Que No Tienen Esposo Sentirán Que Conmigo Como Su Líder Hay Seguridad O Hay Que Cuidarse También Del Pastor Porque Es Un Viejo Mañoso Eso Sucede En Muchos Lugares Como Se Sentirán Los Esposos Cuando Yo Me Acerco A Sus Esposas Se Sentirán Confiados Se Sentirán Que Bueno Que A poco Algunas Palabras Del Pastor Hagan Ella En El Corazón De Mi Esposa Y Estos Detallitos Ella Los Haga A un Lado Que Nos Acerquemos A Las Hijas De Los Hermanos Que Son Adolescentes O Jovencitas Y Que Los Hermanos No Estén Con La Desconfianza Que Vayamos A Hacer Algo Indebido Con Ellas Como Se Sentirá El Rebaño Yo Creo Que Esto Va A Ser Una Enseñanza Va A Ser Una Oportunidad Para Que Nosotros Podamos Despertar Abrir Los Ojos Y Darnos Cuenta En Donde Estamos Espiritualmente Ahí Ahí Me Voy A Detener Hermanos